Entonces ahora vamos a utilizar el concepto de entropía, pero no como lo usamos en informática, sino en biología. Y vamos a hablar de la segunda electrodinámica, vamos a relacionarlo con algoritmos genéticos, con lo que vimos de proteína, con envejecimiento, con estrés y con coherencia global. Vamos a empezar entonces con la primera parte. La entropía en biología es el grado de desorden o de caos que existe en la naturaleza y es el segundo principio de termodinámica, que ahora lo vamos a explicar con algún detalle. Ya habíamos visto que una formulación de la segunda ley de termodinámica era este efecto invernadero, ¿no es cierto? Que en todo proceso físico-químico había una pérdida de energía. Esto ya lo habíamos visto, si no, vean este video y está explicado claro. Lo que vamos a ver ahora es la formulación desde el punto de vista de mecánica estadística. Entonces, lo que vamos a explicar es esta fórmula. Bueno, después, si a alguien le interesa, lean la historia de Boltzmann. Es muy, muy interesante porque lo creían equivocado, loco, qué sé yo. Y después, muchos años después de que él publicó este artículo, vieron que tenía razón en lo que decía y quedó grabado en la lápida esta fórmula que él creó, ¿no? Entonces, vamos a explicar esta fórmula que conserva algunas cosas parecidas al... a lo que nosotros usamos en informática como información. Acá utiliza K por logaritmo de W. Y vamos a tratar de explicar esta fórmula y después lo vamos a relacionar con el estrés. Bueno, en este video está explicado que lo que es este W y lo que usan son números combinatorios. Entonces, vamos a explicarlo con esta metodología. Y vamos a explicar este W que tiene esta expresión que ahora la vamos a explicar. Entonces, del video que habíamos visto de genética no lo voy a explicar porque ya lo habíamos explicado antes. Lo que me interesa es solamente decir que el huevo cigoto se formaba con parte de... que era el que iba a nacer el nuevo hijo, ¿no? Con parte de la información del padre y parte de la información genética de la madre. Es todo lo que me interesa rescatar de este. Sin embargo, acá van a ver esto. Este 8 millones que es el que voy a explicar ahora. Sin embargo, en el algoritmo genético se acuerdan que utilizábamos información del padre. Este era el genotipo y este era el fenotipo que lo podíamos ver. Este era el genotipo de la madre y este era el fenotipo de la madre. Y luego con una probabilidad hacíamos el crossing over y lo que hacíamos era cortar, por ejemplo, acá. Entonces el hijo tenía una parte que era del padre y esta otra parte que era de la madre. ¿Se acuerdan? Bueno, el algoritmo genético, por ejemplo, para este caso particular, esto ya resuelve el problema. Sin embargo, es una simplificación. ¿Por qué? Porque el cross in over con esta probabilidad me da solamente nueve posibilidades de este corte. Si puedo cortar aquí, puedo cortar aquí, aquí, aquí. O sea, tengo solamente nueve posibilidades. ¿De acuerdo? Para el caso de los 23 cromosomas tendría solamente 23 más un 24 posibilidades de cortar. Y eso significaría que la variabilidad, es decir, la variedad genética, sería extremadamente pobre. No existiría la evolución si este fuera el caso. ¿Qué es lo que ocurre en el caso, por ejemplo, de los humanos con 23 cromosomas? Bueno, en realidad no tengo 24 posibles hijos diferentes, sino que tengo más de 8 millones de posibilidades. Vamos a explicar de dónde sale este 8 millones. ¿Qué es lo que dice acá, no? Bueno, se genera el gameto masculino, perdón, no 8 posibilidades de hijos, sino 8 posibilidades de espermatozoides, para el caso del hombre, o sea, de gameto masculino, y otros 8 millones de posibles óvulos, diferentes para el caso de la mujer. Y por eso la variación genética es tan grande. Entonces vamos a explicar de dónde sale ese 8 millones. Bien, esto está explicado en un videíto que está en YouTube, así que lo voy a explicar de manera rápida, solamente para que tomen la idea. Si tuviera solamente 3 cromosomas que me dan el color del pelo, que si es del padre es negro y si es de la madre es rubio, el color de ojo, que es marrón del padre, azul de la madre, y el color de la piel, oscuro del padre, claro de mi madre. Entonces en ese caso, si solamente tuvieran 3 la característica, los posibles gametos que genera esta persona, o sea, los posibles espermatozoides, van a ser ¿cuáles? Nada del padre, o sea, las 3 cosas las heredó de la madre, por lo tanto, el gameto contribuye con pelo rubio, ojos azules, piel clara, ¿de acuerdo? Otra posibilidad es que tenga solamente un cromosoma del padre, es decir, ojos mayones, por lo tanto, el resto es pelo rubio y piel clara, piel oscura, por lo tanto, el resto es pelo rubio y ojos azules, y finalmente este, ¿de acuerdo? Bueno, y así sucesivamente hasta llegar al último caso, en donde tengo las 3 cosas del padre, es decir, pelo negro, piel oscura y ojos marrones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántos gametos distintos puedo tener? O sea, ¿cuántos espermatozoides distintos puedo tener en este caso? Bueno, esto es el número combinatorio de 3 tomado de A0, esto tomado de A1, tomado de A2 y tomado de A3. Entonces, si no se acuerda del número combinatorio, hay miles de videos que lo explican, es bastante, es muy intuitivo, muy sencillo. La definición del número combinatorio es n factorial sobre k factorial por la diferencia factorial. Y si sacan esta cuenta, les va a salir estos numeritos que están acá, ¿no? Otra manera de ver, bueno, y si acá lo suman me da 8, por lo que es lo mismo 2 a la 3. Otra manera de ver que hay 8 posibles gametos, es asignándole 0 cuando tenga, cuando no tenga la característica del padre y 1 cuando tenga la característica del padre. Entonces, este por ejemplo, que no tiene nada del padre, es todo de la madre, se corresponde con este, ¿de acuerdo? Nada del padre, nada del padre, no tiene los ojos del padre, no tiene la piel del padre y no tiene el pelo del padre. Luego, esto que sería una sola característica del padre, bueno, van a ver 3 números acá, ¿cierto? Este que sería solamente los ojos del padre, este que sería solamente la piel oscura del padre y luego esta que sería solamente el pelo del padre, ¿sí? Bien, si siguen haciendo eso, van a ver que hay 8 posibilidades que son estas 8 configuraciones, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, dos maneras distintas de alcanzar este 8, que sería 2 a la 3. Y eso sería en el caso de que tenga 3 cromosomas. En el caso de que tenga 23 cromosomas, bueno, va a ser 2 a la 23, que se corresponde con esto que está aquí, ¿de acuerdo? Bien. Otra manera trivial de ver que para el caso de 23 cromosomas tengo 2 a la 23 posibilidades distintas es justamente utilizar el binomio de Newton. Si X vale 1, Y vale 1 y N vale 23, lo que tengo es 1 más 1, 2 elevado a la 23. ¿Estamos de acuerdo? Es decir que esto es un caso particular el binomio de Newton, ¿sí? Y esto en realidad no necesito calcular el binomio de Newton, o sea, estos coeficientes con esta fórmula. Lo que puedo hacer es simplemente ir sumando. Por ejemplo, aquí para conseguir ese 2 es 1 más 1, 2. O, por ejemplo, aquí si tengo esta, esta de aquí 1, 7, 21, 35 ¿cómo lo construyo a partir de la anterior? 1 más 6, 7 6 más 15, 21 ¿estamos de acuerdo? Esta propiedad es trivial a partir de esta definición es muy fácil demostrar que se cumple esta suma. Eso significa que yo puedo calcular estos estas combinaciones sin necesidad de estar sacando esta cuenta, ¿no? Entonces con todo esto ya podemos intuir por qué motivo el sólido tiene menos entropía o sea, está menos desordenado el líquido aumenta la entropía y el gas tiene más entropía y está más desordenado. Vamos a explicar entonces la intuición detrás de esto. Bien para este caso esto dijimos que era 1 más 1 elevado a la 9 desarrollando el binomio de Newton que da 2 a la 9 512 y que también lo podíamos ver en forma binaria ¿de acuerdo? Es decir que acá hay 512 configuraciones entonces si las ordenamos digamos esto es 1 2 3 etc es decir estos 9 números y consideramos que son por ejemplo moléculas de sólido líquido gas que se están moviendo en un compartimento y lo simplificamos solamente para 9 bolitas y hagamos de cuenta que cabe solamente una capa entonces las primeras 3 las corresponderían a esta locación las otras 3 acá y las otras 3 acá y entonces esta configuración que serían los todos unos se correspondería con el caso de un sólido es decir en este caso tengo solamente una bolita si hay 2 1 tengo 2 bolitas entonces en este caso tengo todas las bolitas y asumiendo que no deja espacio esto sería el caso del sólido y ese sólido se corresponde con el número combinatorio 9 0 que cuánto me da 9 0 bueno como acá llega hasta 8 para hacerlo llegar hasta 9 que en este caso lo único que tengo que hacer es ir haciendo la suma o sea 1 más 8 9 8 más 28 36 etc y estos van a ser los coeficientes que no necesito calcularlo directamente hago la suma a partir de la anterior entonces este caso 9 tomado de acero me da 1 es decir se hace 9 factorial sobre 0 factorial 9 menos 0 factorial me da 1 y significa que hay una sola posibilidad para este caso que corresponde a un sólido para el caso de 9 1 es decir solamente hay un 0 y todos los demás 1 tengo 9 posibilidades ¿por qué? porque el agujero digamos se puede mover en 9 posiciones distintas el agujero puede estar aquí pero puede estar aquí y aquí o sea puede estar en 9 posiciones distintas por lo tanto esto me da 9 9 tomado de a 2 tengo 2 agujeros y estos 2 agujeros pueden estar en cuántas posiciones distintas en 36 es decir si sacan esta cuenta 9 factorial dividido en 2 factorial por 9 menos 2 7 factorial le va a dar 36 entonces a medida que vamos pasando de sólido a líquido a gaseoso estos números van aumentando es decir va aumentando las posibles locaciones las posibles configuraciones que tengo entonces estos números 1 9 36 etc los pongo aquí son los resultados de esas combinaciones y con esto ya va a ser suficiente para entender este W que son los microestados el microestate entonces en el caso del sólido la entropía es igual a K que es una constante es la constante de esta vez justamente Paul Boltzmann que es el que descubrió esta fórmula y acá tengo el logaritmo natural de la cantidad de microestados diferentes ¿cuántos microestados diferentes tengo para el sólido? bueno hay una sola configuración que es esta por lo tanto este W vale 1 y por lo tanto el logaritmo en cualquier base de 1 es 0 y por lo tanto la entropía es 0 o sea que si le saco una foto luego de una foto la información es nula porque hay una única posible configuración o sea entropía nula desorden nulo o bien orden alto ahora mientras más microestados tenga es decir mientras más me acerco al estado vacioso el logaritmo de este número que va creciendo 1, 9, 36, 84 etcétera este logaritmo va siendo mayor por lo tanto ven acá por ejemplo va siendo más grande por lo tanto mientras más microestados tengo luego de una foto por ejemplo acá yo no sabía dónde estaban los huecos ¿de acuerdo? y luego de una foto me entero que hay un hueco aquí y otro hueco aquí por lo tanto en este caso luego de una foto me entero que los tres huecos están en ese lugar por lo tanto en estos casos la información es más alta la entropía es más alta el desorden es más alto el orden es más bajo y se ve la intuición de esto ¿de acuerdo? en este caso del gas tengo está más desordenado es decir desorden más alto tengo mayor entropía entropía más alta y entonces la entropía de acuerdo a esta interpretación es el grado del desorden y de caos que existe en la naturaleza y es el segundo principio de termodinámica que puede definirse esquemáticamente como el progreso para la destrucción o desorden inherente al sistema significa que hay un deterioro general pero inexorable hacia el caos es decir aumenta aumenta la entropía a medida que pasa el tiempo como se puede explicar porque acá lo único que hemos explicado es que cuando paso de sólido a gaseoso la entropía y el desorden aumenta pero no hemos explicado porque a medida que transcurre el tiempo la tendencia es a que la entropía y el desorden aumenten entonces lo que dice la segunda ley de termodinámica es que la entropía de un sistema aislado que experimenta un cambio siempre se incrementa ¿cómo podemos explicar intuitivamente que a medida que transcurre el tiempo en un sistema aislado la entropía o el desorden va a aumentar? supongamos que tenemos este caso y lo vamos a simplificar asumiendo que hay una sola bolita que puede estar en cuatro locaciones diferentes entonces en ese caso ¿cuánto es la entropía? bueno vamos a agregar ahora que estas cuatro locaciones acá hay una pared que no le permite a estas bolitas cruzarse hacia la derecha entonces solamente está confinado a estar en estas dos posiciones ¿cuál es la entropía en este caso con esta pared? bueno la fórmula de Wolven era K por logaritmo de la cantidad diferente de estado acá tengo solamente dos estados por lo tanto esta sería la entropía ¿de acuerdo? ahora ¿qué va a pasar? que con el tiempo si el sistema está aislado si yo no estoy tratando de reparar esta pared tarde o temprano esa pared va a terminar destruyéndose si no la mantengo cuando se cae esta pared entonces ahora esta bolita puede estar en cuatro estados diferentes ¿cuál sería la entropía en este caso? sería logaritmo de cantidad de microestado W 4 por lo tanto 4 es 2 al cuadrado este 2 baja y me queda que la entropía es la misma de antes pero duplicada ¿de acuerdo? entonces como todo tiende a deteriorarse salvo que haya un mantenimiento por eso dice sistema aislado la entropía tiende a ir en aumento si ahora lo relacionamos con el concepto de que nosotros estamos llenos de ADN y que ese ADN es el código que nos permite generar los aminoácidos y las proteínas que forman nuestras células quiere decir que tenemos muchísimo orden dentro de nuestro cuerpo entonces si ahora leemos este texto hay autores que consideran que la vida es una lucha contra la entropía ¿en qué sentido es una lucha contra la entropía? y esto tiene está relacionado con el concepto de bueno de impaciencia por este deterioro que nos tiene que ocurrir indefectiblemente entonces este concepto de que la vida es una lucha contra la entropía significa que la persona como sistema no está aislada y por eso puede por ejemplo comer cuando uno come la comida tiene proteínas lo que hace el cuerpo es obtener los aminoácidos que componen esa proteína para luego volver a formar proteína por eso dicen que somos lo que comemos y entonces al ser esta persona este niño no es un sistema aislado eso significa que puede casi literalmente comer orden es decir cuando estamos comiendo comida la comida está llena de orden y entonces el orden le va ganando a esta tendencia natural de la entropía a aumentar entonces por un lado hay parte hay una segunda ley de termodinámica que tiende a deteriorarnos a nosotros y a todas las cosas que existen pero por otro lado como nosotros nos estamos incorporando orden al principio ese orden es mayor que la entropía y entonces vamos cada vez ordenándonos más sin embargo cuando llegamos a la vejez ese orden se va perdiendo y cuando transcurre la flecha del tiempo vamos perdiendo esta lucha contra la entropía según este texto y entonces la pregunta es en qué medida cuando llegamos a la vejez y cuando eventualmente fallecemos prevalece la segunda ley es decir sería correcto decir que en la vejez la entropía le ganó al orden y entonces estaría relacionado con esto ¿no? el polvo viene y en polvo te convertirás Génesis capítulo 3 versículo 19 entonces la vida se podría considerar como una lucha contra la entropía contra la segunda ley de termodinámica donde indefectiblemente termina siempre ganando la segunda ley bien esta es una discusión muy profunda que llevó a varios filósofos y biólogos generar bastante discusión este justamente va a ser uno de los temas abiertos que vamos a dejar para luego en fines de febrero en marzo cuando hagamos la penúltima clase va a ser un posible tema a partir de ahora cada uno ah bueno ahora les comento antes que nada tienen alguna duda pregunta o comentario hasta que vuelve a comenzar con el hágase la luz ¿cómo? no entiendo nada hasta que vuelve a comenzar hasta que vuelve a comenzar con el hágase la luz hola hola si te escucho una vez un comentario hay una hay una novela corta de Isaac Asimov que es un autor que hace ficción pero también es científica ajá es muy cortita están apenas dos páginas y esa la última pregunta se va va a estar justamente sobre ah pasamelo bueno si escribo hágase la luz con eso suficiente para encontrarlo en internet ¿no es cierto? si la última pregunta de Isaac Asimov ahí responde el tema de la entropía ah que bueno que buen dato bueno entonces bueno ya a partir de esta foto tenía un comentario pero no me animo muy bien sigamos entonces ¿cómo? ¿comentario felicioso? no no el comentario que el que el que sacó la foto no 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 pero prefiero no 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 comento no comento claro y para colmo con este título parece que bueno muy bien este vamos a pasar ahora bueno entonces esto lo dejo porque aparentemente pareciera pareciera tener razón ¿no? que 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 nacemos con 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 un cierto orden vamos aumentando el orden y después volvemos a hacer claramente nuestro cuerpo y la y los huesos y los músculos y todo claramente se va perdiendo este orden y y y y y y pareciera que esto fuera cierto sin embargo yo en particular no lo comparto para nada pero la idea es eh que justamente esto es uno de los posibles trabajos la idea es que eh la penúltima clase que sería fines de febrero o bien principio de marzo ya tengan el el trabajo listo eh me lo pueden ir mostrando a mí por si necesitan alguna ayuda y y y para la clase digamos de para el el para el la penúltima clase ya debería estar listo el trabajo eh y la elección del trabajo ahora yo voy a tirar algunas ideas eh tendría que incluir por un lado algo de informática porque la maestría es de informática y por otro lado una relación con el estrés porque el tema central que queremos eh tratar reducir el estrés y además queremos ser más felices y y y bueno eh la creatividad es un punto importante porque tienen que desarrollar la suficiente creatividad para para poder buscar temas de informática que que tengan relación con control del estrés ¿no es cierto? eh bueno y lo interesante es que una de las cosas que genera la meditación justamente es aumentar la creatividad eh hay varios hay varios este artículos que explican el porqué bueno eh disculpe leo una cosa ¿tenemos chance de ver algún un trabajo que se haya presentado en alguna corte anterior? yo eh paso la primera vez que hablo de maestría entonces no se viene el formato o que se espera de un trabajo en este en este tipo de de capacitaciones entonces a lo mejor si tenemos la posibilidad de ver algún trabajo de alguna otra corte como para tener una idea de cómo prepararlo cómo presentarlo lo que pasa que lo que pasa que vos decís de de eh curso mío o curso de cualquiera tuyo o de cualquier de cualquier otro módulo pero como para ver más o menos cómo se presenta el video eh o simplemente presentamos el tema y como una especie de tesis le damos en su formato mira el formato lo ideal sería que terminen haciendo un video eh tendría que tener digamos un 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 powerpoint para decirlo en forma resumida sería lo más parecido al formato que yo doy en la en los encuentros es decir lo que uno lo que uno no quiere que es que tomen un tema por ejemplo y que hagan un copy and paste ¿no es cierto? no no sino que haya una elaboración y eh han visto esas conferencias no sé si han ido a congresos y ven esas conferencias que te tiran la bibliografía por la cabeza y terminan sin entender nada bueno lo que tratamos de hacer es hacer una presentación que por un lado sería que brinde la mayor cantidad de información posible en los términos de información que hemos explicado ¿no? es decir que que se entienda un un porcentaje razonable eh y que a la vez informe yo puedo presentar algo muy trivial que ya lo sabían y entonces es muy entendible pero no aporta información o puedo explicarle las cosas que le estoy explicando de una manera inentendible entonces aportaría información pero no se entiende nada o sea hacer el esfuerzo de tratar de comunicar la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible o sea intuición ¿no es cierto? es decir lo más parecido a la y la idea sería que lo ideal sería que terminen haciendo un video después en última si está hecho el video y el powerpoint después en la última clase yo les ayudo con la con la edición porque la idea sería que fuera un video entre 15 minutos y media hora ¿no es cierto? ¿pero que estuviera igual? no, no pueden hacerlo en grupo pueden hacerlo en grupo obviamente si alguien lo hace individualmente es como que tiene más mérito ¿no es cierto? o sea no necesariamente tiene más mérito porque si un grupo de cuatro hace una cosa maravillosa y el que está solo hizo algo muy malo bueno tiene más mérito los cuatro del grupo ¿no es cierto? entonces la idea es que la idea es que en vez de ustedes aprender conmigo yo aprenda con ustedes y los otros compañeros ¿no es cierto? entonces esto por ejemplo da posibilidad a da posibilidad que hagan un trabajo puede ser en una línea o en otra ¿no es cierto? hay algunos que defienden esta esta postura que la vida se acaba y que el orden se perdió y no quedó más nada lo que uno trata de hacer es relacionarlo con temas de informática ¿no es cierto? es decir no puede traer que sea un texto de testigo de GOA que argumenta que no tiene nada de informática no la idea es que vincule se vincule con informática muy bien entonces ahora vamos a pasar a este otro tema que ahora es podemos hacer un descansito de 5 minutos y pasamos a coherencia global